Estas noches la actividad gastronómica en La Paz abrió sus puertas a la gente este fin de semana pasado luego de meses de encierro. Como una fuera de casa, siguiendo nuevas normas, es parte de la nueva normalidad que trajo el coronavirus. Doña Rosemary preparaba 50 almuerzos al día para su clientela. La llegada del COVID-19 le obligó a bajar drásticamente el número de platos y a reducir el espacio que alquilaba para su pensión. Luego de meses de confinamiento se prepara para abrir su negocio de comida en medio de varias dificultades económicas. Los alquileres, la luz, agua, ha habido un dicho que no se va a cobrar de la luz, todo eso, pero sin embargo ha sido normal. Y también ha sido tantos meses cerrado para los impuestos, para todo eso siempre ha sido totalmente afectado, nos ha afectado esta pandemia, señorita. La Paz tiene aproximadamente 5 mil restaurantes que ofrecen una amplia variedad de gastronomía. Los meses de encierro y suspensión de actividades han provocado el cierre definitivo de aproximadamente el 30% de estos negocios. La reapertura de los restaurantes es un verdadero reto para los emprendedores en gastronomía. No es una apertura a la ligera, absolutamente. Las empresas están tomando y están invirtiendo sobre todo unas cantidades de dinero importantes para adaptar sus salas a las nuevas condiciones de bioseguridad. Desde el 19 de septiembre, los restaurantes ya abren sus puertas al público. Se ha invertido en readecuación de espacios, bioseguridad y se ha entrenado al personal para que su trabajo no vuelva a ser interrumpido por la presencia del COVID-19. Estamos con todos los implementos de bioseguridad, desde la entrada del local, donde es un retén de desinfección, donde el cliente se desinfecta los pies, se toma la temperatura, se higieniza las manos. Idealmente, al ir a un restaurante, el número de clientes que ocupen una mesa será reducido. La comida y la bebida ya no se pueden compartir y las personas deben permanecer en el espacio delimitado y así evitar circular por las áreas comunes, respetando la distancia física. Se te desinfecta la mesa cuando se te traen los cubiertos, platos o lo que sea. Todo está desinfectado, se desinfecta delante del cliente para que el cliente tenga la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien. El consumo de alcohol está permitido, pero con medida. Los propietarios de restaurantes que tienen la autorización y la alcaldía recuerdan a la población que se deben cumplir las nuevas medidas en los restaurantes. Se ha autorizado, son restaurantes donde pueden vender bebidas alcohólicas para acompañar el tema de la comida, en ese marco que estaría prohibido el consumo en exceso. También tenemos que ser conscientes que el consumo de alcohol tiene que ser moderado, tiene que ser con conciencia, por una cuestión de cuidarnos unos a los otros. Sin importar el tamaño del lugar al que usted vaya a comer, el uso del barbijo sigue siendo obligatorio mientras no consuma alimentos. También mantener la distancia física y el lavado de manos harán que volver a los restaurantes sea una actividad segura. Le pedimos al público que también sea exigente con las medidas de bioseguridad, que no se deje tomar el pelo, que si ve algún resquicio de que algún restaurante no está cumpliendo norma de seguridad, no entre, denúncelo. Vamos a atender así como aquí hay unas cinco mesas, serás tres mesas, dos mesas, y ahí es. El cliente va a estar el mayor tiempo posible con el barbijo puesto, obviamente, cuando se le sirve la comida o se le sirve su trago, se puede retirar el barbijo. Se le va a dar al cliente también, es una bolsita donde el cliente cuando se saca el barbijo lo guarda en esa bolsa. El rubro gastronómico es uno de los más afectados por la pandemia. La reapertura ha implicado cambiar la experiencia de ir a comer fuera para que ahora sea más segura para la ciudadanía. Y la conducta responsable de los clientes logrará evitar un nuevo confinamiento y cierre de actividades económicas. Así, la nueva normalidad permite que la gente recupere su rutina y que los emprendedores puedan reactivar su economía.